A vueltas con el tiempo otra vez, una vez más Y esos años vividos parecen cien o solo un mes Mirar hacia adelante y todo es duda ¿Y quién supo lo que hay? Y allí en la moralla, en ecoa mi vida, seré la unidad No creas que es desdicha ni es tuya, no De todos por igual, así fatal La vida viene y va, te arrastras sin pesar Y a tu signo, una y otra vez más, otra verdad Esta la vida viene y va adelante ya Perdido por el mar de mis recuerdos, buscando una verdad Imagino un futuro sin deseo Por encontrar Todo lo que la vida ya me ha dado Y quise amar Es siempre comenzar Es cada día andar eternos caminos El tiempo que se queda entre esta música No, no tiene espacio Y duración Es de color azul Como la carne azul Como la carne azul En nuestros sueños La vida viene y va una vez más Una y otra vez más Una y otra vez más Una y otra vez más Y otra vez Vuelve a la fuente Vuelve a la fuente Vuelve a la fuente Vuelve a la fuente Una y otra vez más, otra vez te va, el tiempo viene y va, ahora voy a entrar Una y otra vez más, una y otra vez más, una y otra vez más, una y otra vez más Una y otra vez más, una y otra vez más, una y otra vez más